La Bolsa Mexicana de Valores, a lo largo de su trayectoria y experiencia de más de 125 años, ha establecido las bases para la creación y el desarrollo del sector bursátil en México. Ha sido fiel y elemento primordial para el desarrollo económico de nuestro país. Acompáñame a conocer la Bolsa de México en 28 momentos. En 1823 llega a México la familia Mayeu-Yenin, cuando Doña Filomena Mayeu, en viuda, decide adaptar la trastienda de su pastelería y convertirla en un dinámico centro bursátil. Incluso, adaptó un pizarrón para que registraran las posturas y cotizaciones. 1867 se promulga la Ley Reglamentaria del Corretaje de Valores. En 1880, en las calles Plateros y Cadena, se realizaron las primeras reuniones para la compra-venta de bienes y valores. El ingenio de los promotores los llevó a utilizar coches rojos de dos caballos, cuyos conductores eran especialistas en atraer clientes y llevarlos con el respectivo agente o casa comisionista. 31 de octubre de 1894, se funda la Bolsa Nacional con sede en el número 9 de la calle Plateros, hoy conocida como Madero. 14 de junio de 1895, Francisco Llerena, Luis Necoeche y otros corredores conforman una sociedad bajo el nombre de Bolsa de México. En 1910, cambia el nombre a Bolsa de Valores de México. 27 de julio de 1928, la Bolsa queda bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria para reconocerla como actividad pública en el sistema financiero. 1950, se funda la Bolsa de Monterrey, gracias al desarrollo industrial y comercial, así como por la acumulación de capitales. 25 de enero de 1957, se inaugura la primera sede de la Bolsa Mexicana de Valores, ubicada en la antigua calle Uruguay, número 68, cuya característica fue su bóveda central. 3 de septiembre de 1957, la Secretaría de Hacienda autoriza la conformación de la Bolsa de Valores de Occidente en Guadalajara. 1969, se crea la Ley de Bolsas y Mercado de Valores que sentará las bases para el funcionamiento de las casas de bolsa. En 1970, se implementó el uso de equipos de cómputo y se introdujo el Mercado de Valores automatizado, una red para transmitir cotizaciones en la bolsa. En 1975, entra en vigor la Ley de Mercado de Valores y la bolsa llamada Bolsa Mexicana de Valores, tras fusionarse con las de Guadalajara y Monterrey. 1975, los diseñadores de Tashar y Toshar crean el nuevo logotipo de la Bolsa Mexicana de Valores. 1986, se reforma la Ley del Mercado de Valores y define tres tipos de sociedades, de renta variable o comunes, de renta fija y de inversión de riesgo. Crack de 1987, a partir del famoso Lunes Negro en Wall Street, los operadores en México recibieron órdenes de venta a cualquier precio. Para el cierre del mes, se había perdido más del 70% del valor de capitalización conjunto de las emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores. 1990, el gobierno abre las puertas a la iniciativa privada para invertir en diferentes sectores. El actual edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, ubicado en Reforma 255, es un referente arquitectónico presentado en abril de 1990. La edificación corrió a cargo del arquitecto Juan José Díaz Infante. El edificio es catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación después de haber participado en el Concurso Mundial de Arquitectura en París. Cuenta con 115 metros de altura y el emblemático domo del piso de remates está inspirado en el Panteón de Ágripa en Roma y mide 32 metros. 1993, se libera el sistema autorizado de transacciones operativas que permite operar a través de un sistema electrónico. 1998, se constituye la empresa Servicios de Integración Financiera, la cual opera el sistema de negociación de instrumentos del mercado. En 1972, se desarrollaron los derivados financieros, pero es hasta diciembre de 1998 que el mercado mexicano de derivados inició sus operaciones. 8 de enero de 1999, la bolsa sustituyó las operaciones a viva voz y el registro de transacciones en papel por un sistema totalmente electrónico. Durante la primera mitad del siglo XX, la operación se basaba en el uso de pizarras, en donde se registraban todas las operaciones de compra-venta a mano y con gis. Por esta razón, el lema dictum meun pactum, mi palabra es mi compromiso. Como dato curioso, ¿sabías que el corro tenía varias funciones? Entre otras, recibir las papeletas o muñecos con las operaciones efectuadas por los agentes de bolsa y transmitirlas a las pizarras. Abril 2005, la bolsa lanza el producto Cibolsa, que sustituye a la plataforma CIVA de más de 10 años, el cual te permite conocer el comportamiento del mercado en tiempo real. 13 de junio del 2008, la Bolsa Mexicana de Valores se convierte en empresa pública y sus acciones empiezan a negociarse en el mercado de valores. También se libera el nuevo sistema de liquidación Dalí. 2013, se introduce el bono verde y se incorpora un acento sobre la parte superior del logotipo de la bolsa. En 2016, la Bolsa Mexicana comenzó a operar su nuevo motor fix, con el que logra alcanzar una actividad transaccional de millones de posturas y miles de operaciones en milisegundos, convirtiéndose en la segunda bolsa más rápida del mundo. En marzo del 2017, se inaugura la nueva sede de la Escuela de Bolsa, la cual recibe alrededor de 4.000 alumnos anualmente. 2019, como parte de los esfuerzos por promover la cultura bursátil en el país, inaugura el MUVO, Museo Interactivo de la Bolsa. 31 de octubre del 2019, la Bolsa Mexicana de Valores llega a su 125 aniversario.